¡Hola amiguitos! ¡Vamos a divertirnos adivinando qué comen los animales! ¡El conejo! ¿De qué se alimenta? ¿De queso, pescado o zanahoria? ¡Añahorna! ¡A ver, a ver! ¿El mono? ¿Se alimenta de pescado, banano o carne? ¡Nanano! ¡Seguimos con la tortuga! ¿Se alimenta de hueso, hojas o bambú? ¡Hoja! ¡El ratoncito! ¿De queso, gusanos o hueso? ¡Tello! ¡El gatito! ¿De gusanos, banano o pescado? ¡Pétaro! ¡El perro! ¿Se alimenta de hojas, de hueso o de queso? ¡Huello! ¡El pollito! ¡Zanahoria, bambú o maíz! ¡Maíz! 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 ¡El oso panda! ¡El oso panda! ¿Se alimenta de carne, de bambú o de queso? ¡Bambú! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bambú! ¡Aplausos! ¡Aplausos!